¿Estás grabando? Música, ¿cuándo estás grabando? El equipo azul tiene que rescatar a un preso, bueno un preso, un agente encubierto que estaba infiltrado y ha escapado con información y tal. ¿Vale? Tenéis un punto de encuentro, más o menos es la zona por donde se encontró la granada y tal. Como no he podido hacer mapas os daré las indicaciones así. Vale, pues eso, ¿qué más? El respawn de los rojos será aquí abajo, está ahí marcado. Y el azul es donde pusisteis el respawn de la nocturna, ahí arriba, de la curva. Ah, vale. A caminar, chicos. Vale, ya está. La misión de camino al rescate, uno de los blackhawks que llevaban se estrelló. O sea, tenéis dos misiones primitarias, o sea, rescatar a la gente y hacer explotar al blackhawks para que no roben la tecnología. ¿Vale? El blackhawks está en la explanada por donde estaba el misil. Está ahí. ¿Vale? ¿De estar no está ahí? El misil es otra cosa luego, ¿vale? Va por partes. ¿Cómo está marcado el...? Es donde... ¿Cómo está marcado? Es una bandera verde en la explanada, ¿vale? Hay que llegar y hay que asegurarlo un cuarto de hora, eso. ¿Vale? Y luego encontrar el preso. A medida que vais jugando y vais pasando cosas, pues iré dando más información y tal. Y evo radio 5-10. ¿Vale? Ya está. Nada más. Toda la información está apuntada aquí, ¿no? Sí. ¿El respawn es de un? ¿Entra a surtir? Bueno, también. Un sanitario y un ingenier para equip. ¿Vale? El respawn entra y surtir, porque tampoco son muls. ¿El ingeniero? El ingeniero es para detonar lo del blackhawks y luego si ya ha salido el misil, para del misil. ¿Vale? Hay que... Si te matan tienes que esperarte un mínimo o te matan y te vas... ¿o qué? No somos tantos y el campo es suficiente grande, ¿cómo va? Si te matan, si estás sanitario te cura y si no respawn, sales. ¿Vale? No hay... ¿Qué hay que hacer? No hay tiempo de espera ni nada del sanitario. No. O te esperas o te vas. Sanitario hasta 10 y sales. ¿Vale? ¿Cuántas hasta 10? Que no te obligue aquí a esperar 5. Exacto, un minuto, dos minutos. No, no, no. O te quedas o te vas. Fue. Tú eliges. Pero te puedes quedar lo que quieras también. Sí. Si lo ves conveniente. Si está sanitario, puedes esperar, ¿no? No, mira, a veces si está muy avanzado, no te interesa... Si está sanitario, puedes llamar al sanitario, esperar a que te cure, pero tampoco... Para no obligar ahí a quedarte todo el rato. Y columpiarse, ¿sabes? Oye, pero a veces si está muy avanzado te interesa quedarte. Sí, sí, claro. Pero más que nada porque por toda la pateada acá y tampoco somos gente excesiva como para quedarte dos minutos esperando al sanitario y luego a respawn de dos o de tres y estarte 10 minutos más ahí. Y entre que vas y vuelves, media hora sin hacer nada. Vale, pues ya está. Ningún os acordáis dónde está el espón de arriba, ¿no? ¿Cuál de arriba? Para arriba. Hay otra más arriba. No, el que os dije ahí. Sí. Allí. ¿Ya podéis ir? ¿Cuándo llegue el slip? ¿Estamos esperando el slip? Claro. Bueno, neutirán con arriba y se lo envío. Vale. Por correo urgente. No esperaremos todos. Si lo envías con los moros ya que va a incitirar. Si se lo envíes a la mía. Para empezar. Para empezar, en tu canal o mi canal o si no, dale una voz. Cinco días. ¡Ojo! ¡Eeha! Yo creo que se oye. ¿Qué es? ¡Alta la cabra! Al condo. Sí, hombre. Hoy tengo que ser yo. ¿Estás grabando? ¡Hola, hola, hola! Yo digo freír muchas patatas. ¡Ah! ¡Han de obligado! Puedo darme una porrevencia. ¿Qué? ¿Vantalo? ¡Ya! Pues si nos ha dicho medio colina. ¡Opa! ¡Camp d'amstar! ¡Camp d'amstar! ¡Camp d'amstar! ¿Qué? Que yo no he feito una cosa de rigor. ¿O qué? Cuando estás grabando. Me es nana. Está aquí, ¿eh? Está aquí. ¡Hombre! Que le he visto a la cámara. ¡Maldito roedo! Ya no cuela. Y decir, hombre, ¿dónde te habías metido? Que te habíamos perdido. Estábamos buscando. Ya no cuela. Ya no cuela. Ya tengo la sita y todo. Estábamos aquí aburrido. Bueno, nos tienes que dar información. Mira que llevamos rata aquí al lado, ¿eh? Sí. Te tenemos que matar, tío. Ya me muerto. Pues eso, nada. Lo haremos limpio. Cuarto. Te vas para tu respawn azul y ya está. Pero dame la... El brazalete. Dame el brazalete que luego todo se sabe. Vale. De acuerdo. Podía matar, pero... Para qué molestarte, ¿no? Vale, pues nada. Hombre, matas al médico y no juegas. Ya, ya. Pérez. ¿Qué? A ver, tío. Ahí está ahí arriba, tío. Pues vamos. ¿Qué pone? Hombre. Así que por aquí estaban, ¿no, perro? Estaba al lado del Lictor. Estaba ahí busqué y digo, ¡ah, que he oído algo! Y hago así y un rifle de Frank. Y yo, ¿no? ¿Frankie? No, no. Era el tele. Y luego, joder, todo desilusionado. Vengo aquí y veo una piedra y una cámara. ¡No! Estaba sin... ¡Mierda, la cámara! Pero bueno, me la dejo ahí. Con todo el brillantón ahí. Bueno, a ver. Spinks, me copias, cambio. Ah, no estaba en el canal del... Ah, es verdad. Tutu, Tutu, me copias. Tutu, cabezón. ¿Cómo podemos matarlo? Un macupié a buscar. Ya me has matado, ya me has matado. O sea, tú respao. ¿Me va por culo? ¿Le habéis quitado los papeles? Tú, morito, papeles, papeles. ¿Y qué pone? Ahora es cuando explota algo seguro. Tú, me copias, cambio. Y esto que tienes en la mano y en la boca... ¡Uuuuh! Estás todos muertos. Ya hemos localizado el paquete. Esto es un serial de Windows. ¿Qué, no? Es por lo menos. El pájaro está en su nido. Rafa, rafa. Nada, nada, que ya tenemos el código de activación, ¿vale? Activar, también. Debe ser desarmado por los ataques... Ah, por los otros, vale. Vale, vale. Uno. ¿Qué es un api? ¿En efecto? ¿Por qué edad te vas? Hay que saber lo de memoria. Ya, pero nos falta el ingeniero. Hay que saber lo de memoria. Si no entro... Si lo llegas a ver, entro en Serial.ws. Vale, de acuerdo. Serial para... Para el pago en Google. En el de 30, soy 60. En el de 30 minutos, son 60. ¿60 minutos? Sí. ¿De proteger el misil? Sí. ¿Qué dices? Sí. Puta. Sí. ¿Y se reinicia el tiempo cada vez? Que lo desarmen. O ya una vez desarmas ha acabado la partida. No. Si igual pasa una sema una hora y ya está desarmado, pues ya está. ¿No? ¿Qué cuenta ahora? Si tengo que cuidarle una sema... 20 minutos. Nos la quitan. ¿Qué tiene que ser? ¿Otra hora? Tendrán que ser 40. No, creo que vosotros es como activarla desde el principio y aunque la vayan desarmando. 60 minutos. Cuando pasen una hora, si está desarmada, peta. Vale, vale, vale. Supongo que será así. Sí, porque si no, no se acaba. Sí, ya. Estábamos todo bien. Una hora cada vez. Confetis. Confetis. Sácamela, tío. La licencia de Windows original, tío. Eso no es. Pisa por... No sé. Siempre te ha gustado que te la saco. Toma. ¿Dónde estabas? En la Granada. Joder, tío. ¿No te lo dijeron? ¿No os lo habían dicho? Buscando y buscando y buscando y que va dando vuelta. Tenemos que defender el misil hasta que se finalice la parte. ¿Habéis eliminado a los que estaban ahí? Estaban Archo, Lictor. Lictor, sí. Los dos Desto y el Antix. Sí. Lictor sí que lo ha eliminado. Lictor sí que lo ha eliminado. Lictor sí que lo ha eliminado. TUTU 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 He llegado ¿Estas muerto? No, me han dicho que lo ha avisado Pero te he matado, ¿no? TUTU 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 He llegado TUTU Vale, sí, 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 no te lo niego Que no esté muerto Se lo he llegado El camino lo puedes dejar Pero te han matado, yo digo, sí, pero yo he tocado Y me han dicho que te dijera cuando había tocado Que es por eso Ah, podríamos desarmar, ¿no? Sí, pero a mí es el ingenier y yo, y la resta está a 15.000 metros de aquí Vale Ingeniero Desarma el misil que es el ingenier, ¿no? Sí Toca Vuelto La que ha caído al respawn Slip, Slip, Slip Quieto, quieto, quieto Hora No 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Mala, mala! ¡Oh! En el lado desprotegido. Como pica. Pasado el respawn, coge ya la bandera. Porque ya la pongo ya. Yo me espero a ver si la equivoco. Que se las apaña. ¿Qué hora es? Una y cuarto. ¡Mitalo! Con las pistolas. ¡Mitalo! 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 Sí, estaban todos allí. Aunque estaba plagado de gente. Pues no se ha ido allá arriba y se ha quedado atrapado el tío. Me dice por radio, Anarcho necesito ayuda, me he metido en un sitio y no puedo ni entrar ni salir. Pero vale, grita, porque pensaba que estaba aquí abajo. ¿Qué es eso? He escuchado por ahí que alguien decía, ir donde está el sphinx que se ha quedado atrapado. Ya está, ya está. ¿A quién? A mí, puto. Estaba mirando para adelante, estaba esperando yo por detrás. ¿Eh? Estaba esta distancia tuya y estaba así, pa, 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 pa. Y tú mirando para adelante. ¿Ah, sí? He dado tres en el chalet. Toma. No te lo hago, tío. Estaba contento. Hasta ahora no te he visto, tío. ¿Ahí cómo va esto? No, nosotros no, ¿no? Tú no andabas con nosotros, ¿no? Sí, yo os he traicionado. El dinero ya lo tendríamos, tío. ¿Y o qué? Sí. Sí, porque te digo que no lo tengo. Es que es más suena eso. ¿Y eso? Eh, porque se han ido, bueno, tenían muchas bajas, tres bajas de otro equipo. Pero os podemos avisar. ¿No me ha avisado en YouTube? No. No. Simplemente empecé como un... ¡Sorpresa! ¿Tienes copas, tú? Cago en diez, sí. Dice que tienes copas, lo que no sé de dónde. En la caja viene. Te estaba viendo ahí y no ha llegado. ¿Ahora? Sí. Desde que me has empezado a pegar rafas que he salido corriendo con una puta. ¿Por dónde entras? Sí, estoy corriendo ahí. ¿A ti te han...? Sí. ¿Qué lateral? No sé quién estaba en el caminete, sí que me han dado una bala aquí. Vamos a buscar eso, hombre. Pero lo único que estamos asomando. Tú tampoco. Que no la encuentras. Que no la encuentras. Que no la han encontrado a la Sphinx. ¿En serio? Envíe un WhatsApp con la posición. ¿Negra? Sí, en el camino. Sí. Sabemos que está por allá arriba. Digo, mierda. Nada más empezar a partir, ya sabes. Digo, empiezo bien hoy, ¿sabes? Cago en la puta. ¡El fin! ¿Qué pasa? Se ha perdido. Está saliendo. ¡Momento! 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 Está cagando. Hombre, ya que estaba... ¡Logo está palo! ¡Montastona ya! ¡Quédate con las coordenadas para robellones! ¡Qué cabrón! Va este invierno, ¿no? Todo el vuelto. ¡Chao! Sí. Pero este... ¡No puedo salir! Ya veo. Ya veo. Ya veo. Ya veo. Ya veo. Ya veo. Ya veo.